La historia de Simoaya, también conocido como La Muerte Blanca, fue un francotirador finlandés que se destacó durante la Guerra de Invierno entre Finlandia y la Unión Soviética. Nació en el pequeño pueblo de Rautjarvi, el 17 de diciembre de 1905, cerca de la actual frontera finlandesa con Rusia, e inició su servicio militar en 1925. Durante la Guerra de Invierno de 1939 a 1940 entre Finlandia y la Unión Soviética, sirvió como francotirador contra el invasor ruso. Actuando a temperaturas que oscilaban entre menos 20 y menos 40 grados centígrados, y vestido completamente de camuflaje blanco, mató a más de 505 soldados enemigos. El recuento diario de los enemigos muertos se llevaba a cabo en el campo de batalla por los mismos. Francotiradores finlandeses Aya utilizaba el fusil estándar M28 Pistí Corva, una variante finlandesa del fusil soviético Mosinagant, y prefería no usar mira telescópica para no aumentar el tamaño del blanco que ofrecía al enemigo durante los combates, y porque con frecuencia, los francotiradores eran delatados por el reflejo del sol en las lentes de estas miras. Con tan bajas temperaturas, las miras podían empañarse o romperse con facilidad. Otra de sus tácticas consistía en compactar la nieve delante de él para que al disparar no se removiera. A su vez, para evitar que el vaho de su aliento le delatase, se llenaba la boca de nieve. Su corta estatura, 1,52 metros, también le resultó de gran ayuda a la hora de pasar inadvertido en el combate. Además de sus bajas con el fusil, tiene también acreditado haber matado a otros 200 soldados con el subfusil finlandés Suomi KP-31. Aya mató a todos los soldados soviéticos durante un periodo de tres meses. El 6 de marzo de 1940, fue herido en la cara por una bala explosiva enemiga. Antes de esto, los soviéticos habían elaborado multitud de planes para acabar con él, incluyendo el envío de francotiradores y ataques de artillería, que no consiguieron ningún resultado. Se presume que el disparo que le hirió fue realizado al azar, y las heridas lo dejaron en estado de coma. Fue rescatado por sus compañeros, quienes relataron posteriormente que la mitad de su cara había desaparecido. El 13 de marzo, el mismo día en que se firmó la paz entre la Unión Soviética y Finlandia, Aya recuperó el conocimiento. Tras la guerra, fue ascendido de cabo a teniente segundo por el mariscal de campo Karo Gustav Emil Mannerham. Ni antes que él ni posteriormente ningún soldado ha obtenido un ascenso en circunstancias tan dramáticas en la historia militar de Finlandia. Simo ella tardó varios años en recuperarse de la herida causada por la bala que le había atravesado la mandíbula, y le había destrozado la mejilla izquierda. Tras la Segunda Guerra Mundial se dedicó a la caza, sobre todo de alces, y a la cría de perros. En varias ocasiones casó junto al presidente finlandés Uroke Kounen. Cuando en 1998 se le preguntó cómo llegó a ser tan buen tirador, simplemente contestó que, practicando. Sobre su formidable récord de muertes, decía, «Hice lo que se me ordenó lo mejor que pude». Simo ella pasó sus últimos años en una pequeña aldea llamada Rokolati, situada en el sudeste de Finlandia cerca de la frontera con Rusia. Falleció el 1 de abril de 2002 por muerte natural. La historia de Simo ella es un testimonio del coraje y la habilidad de los soldados finlandeses durante la guerra, de invierno. A pesar de estar en clara desventaja en cuanto a número y armamento, los finlandeses lucharon con valentía y determinación para proteger su país. La habilidad de Simo como francotirador fue esencial para la defensa de Finlandia, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para muchos hoy en día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!